¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que continúan con nosotros con la programación de Canal 49. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión aquí en Ocotepec. Recuerden que, bueno, todos ustedes ya lo saben, esta es una transmisión que está hecha completamente en calidad de alta definición, así es que, pues, bueno, ustedes ya pueden observar con mayor detalle todo lo que está sucediendo en sus pantallas. Tenemos una página de internet en la cual ustedes pueden encontrar muchos contenidos de nuestra programación, tanto de radio como por televisión, y es www.imryt.org. Yo soy Gerardo Monsalvo y los saludo con muchísimo gusto en esta nueva emisión de Voz Es, que como todos los martes, ustedes ya saben, las temáticas van dirigidas a los adultos mayores. El tema del día de hoy es muy importante porque, bueno, ustedes saben que en esta evolución de la vida diaria que tenemos, las nuevas tecnologías evolucionan y, pues, bueno, no muchos tenemos alcance, acceso a estas nuevas tecnologías, pero sin embargo, hay lugares que se están preocupando porque todos tengamos acceso a estas nuevas tecnologías en el caso del día de hoy. Ya les digo, es el uso de las tecnologías de la información en los adultos mayores. Y para estar platicando sobre este tipo de lugares que tenemos para que existe acceso para que la gente tenga, pues, acercamiento a las computadoras, al internet, a estas nuevas tecnologías de las cuales yo ya les estoy hablando. Tenemos aquí a Yarali, Yarali Trujillo. Ella es la encargada del Centro de Inclusión Digital de Punto México Conectado. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues, muchísimas gracias a ti por haber aceptado la invitación para platicar con nosotros. Es relativamente nuevo este proyecto. Exacto. Es muy interesante. Antes que nada, queremos que nos expliques precisamente qué es México Conectado. Pues, mira, Punto México Conectado es un centro de inclusión digital, como lo mencionaste. Es un proyecto a nivel federal, impulsado por Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que lo que busca es que todas las personas, sin importar sexo, edad, religión, ni nivel educativo que tengan, puedan acercarse a las tecnologías de la información. ¿Qué es esto? Computadoras, teléfonos inteligentes, el internet en todas sus gamas, de una manera agradable y, bueno, que entiendan la importancia que al día de hoy tienen en cuanto a la comunicación, los negocios y, sobre todo, pues, todas las oportunidades que pueden encontrar con el uso de las tecnologías de la información. Claro. ¿Por qué considerarían ustedes en Punto México Conectado que es importante que, bueno, ahorita nos centramos en los adultos mayores, pero en general toda la sociedad, ¿por qué sería importante para ustedes que exista, pues, este, cuando menos conocimientos básicos con respecto a las tecnologías de la información? Pues, mira, como bien sabemos, a partir de las reformas que hubo, todos los ciudadanos tenemos acceso a internet. Entonces, pues, iba como en dos fases este programa. Primero, pues, si darle a toda la comunidad, se está tratando de atacar al 98, 99% de la comunidad con puntos de internet gratuito. Entonces, al momento de abrir el internet, pues, ahora enseñarles a usarlos de una manera efectiva, porque también implicaba un riesgo, un riesgo de que no lo sepan usar adecuadamente, robo de identidad. Tanta cosa que hay. Exactamente, porque es muy sencillo ingresar tus datos y que puedas ser víctima de phishing, grooming, que son los delitos en internet que existen. Que después, ya nos los estarás detallando en qué consiste cada uno de ellos, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, pues, el evitar y el educar a la sociedad en cómo usar las tecnologías de la información de una manera adecuada. Todos tienen como una visión diferente para qué lo pueden usar, ¿no? Por ejemplo, los chavitos quieren usarlo para jugar, para bajar música. Los adultos mayores no entienden cómo funciona. Entonces, no servía como de mucho tener abierta la señal de internet sin darles una educación adecuada sobre su uso. Claro, sí, es verdad. ¿Cuál sería, entonces, el trabajo que se está realizando a través de Punto México Conectado para involucrar a los adultos mayores? Pues, obviamente, esta dinámica de las tecnologías de información. Pues, nuestra tarea es darles todas esas herramientas. Primero, explicarles qué son las tecnologías de la información, qué ventajas pueden tener con ellos y ayudarles a perder el miedo a usarlo. Somos diferentes generaciones tecnológicas. Sabemos quienes en el transcurso de nuestras vidas tuvimos que ir acercándonos a ellas y acostumbrándonos a cómo funcionan. Tenemos a los nativos digitales, que son estas generaciones que ya nacen con ese chip puesto, que ya no les cuesta trabajo, nada. Y tenemos a quienes se quedaron rezagados, que son todos estos adultos mayores que no les tocó esa transformación y no sentían la necesidad de acercarse a ellas. Ha sido tanto el avance que han tenido las tecnologías de la información que ahora ya es una necesidad de comunicación. El simple hecho de, por ejemplo, ya no tendrán una televisión análoga porque todo se va a transmitir vía alta definición, todo implica tecnologías de la información avanzada. Que por estos días, por ley, se termina la transmisión televisiva en la señal análoga. Entonces, va a seguir la digital. Es inminente esto. Es necesario que todo mundo se ponga al corriente con estas nuevas tecnologías, ¿correcto? Exactamente. Entonces, nuestra tarea principal es ayudarles a descubrir todo eso que pueden hacer a través de internet, ¿no? Y que no se sientan ni rezagados ni fuera de esta tecnología. Tenemos ya varios casos que te estaré platicando sobre que pueden ya hacer videollamadas. Muchos adultos mayores viven en un lado y sus hijos en otros estados de la república, incluso en otros países. Entonces, que por medio de internet pueden comunicarse con ellos en tiempo real. Exacto. Que pueden verlos, que pueden conocer al nieto, que pueden conocer al bisnieto con el simple hecho de usar una computadora. ¿Tú crees que entonces en esto radicaría la importancia de que los adultos mayores tendrían que ponerse en contacto más con las nuevas tecnologías? Así es. Entonces, además de que ya se había roto la comunicación, sobre todo entre nietos y abuelos, tenemos muchos casos de niños que llegaban y en realidad no se comunican con los abuelos porque ellos llegan a hablar de un hashtag o de un inbox o el face, ¿no? Y entonces realmente no se entienden, no hay una comunicación real. Los niños sienten que los abuelos no los entienden y los abuelos se sienten un poco dispersos y desesperados y frustrados al no entender este vocabulario que hay hoy en día. Nuestra tarea es eso, volver a acercar a las familias, volver a acercar al nieto y al abuelo, a los chavos jóvenes con los abuelos y que entiendan por lo menos que es un hashtag, que es el face, porque muchos también llegan al punto de decir, es que mi nieto dice que el face y el face y el face, ¿no? Entonces, ayudarle a entender qué es el face, que es cómo funciona una red social y que no es tan complicado. Claro, claro. Nos tenemos que ir a un brevísimo corte, pero yo les recuerdo que tenemos formas a través de las cuales ustedes pueden comunicarse con los miembros de la producción de Voz. Es una de ellas, es el teléfono 2436200 y tenemos dos extensiones, es la 158 y la 189 para que ustedes llamen. Y pues alguna sugerencia, algún comentario, alguna sugerencia sobre si ustedes tienen algún tema que quieren que tratemos aquí en Voces Adultos Mayores. No se vayan, ya regresamos. Voces Adultos Mayores Estamos de regreso, Voces Adultos Mayores. Estamos platicando con Yarali Trujillo. Ella es la encargada del Centro de Inclusión Digital Punto México Conectado Cuernavaca. Vamos a ver los teléfonos, hay dos teléfonos, ¿correcto? Sí, así es. A ver, es 399-0126 y 399-0127, ¿correcto? Es correcto. Y están ubicados en Plaza de la Luna, que está ubicada en la Glorieta de la Luna. Justo en Glorieta de la Luna. Exactamente, justo ahí, donde antes estaba este Centro Comercial de la Luna, que antes ya las nuevas generaciones no saben por qué se llama así la Luna, pero están abajo de FAMSA y de... Megashus. Megashus. Abajo de FAMSA y de Megashus están abajo, al nivel de la entrada del estacionamiento, ¿correcto? Si no me equivoco. Sí. Ok, entonces ese es el Centro de Inclusión Digital Punto México Conectado Cuernavaca. Voy a repetir los teléfonos. 399-0126 y 399-0127. Las personas, entonces, que estén interesadas, ¿qué es lo que tendrían que hacer? ¿Llamar? ¿Ir? Lo único que tienen que hacer es presentarse con nosotros para llenar un registro de inscripción como socios, para que les demos su credencial y tengan acceso a todos los servicios que ofrecemos en Punto México Conectado de manera gratuita. Con respecto a estos servicios, obviamente, pues, son los cursos, uno de esos servicios. ¿En qué consisten estos cursos o talleres que les imparten a los adultos mayores? Tenemos diferentes servicios, todos dirigidos al uso de las tecnologías de la información. Unas son las clases de computación en todos los niveles. Desde nunca he tocado una computadora. Claro. Y tengo miedo porque siento que va a explotar. De verdad, hay muchísimos adultos mayores que creen que algo va a pasar o que se va a descomponer y por eso no se acercan a ellas. ¿Es decir, estornudos, contagia de virus o cosas así? Sí, ajá, no entienden tampoco la cuestión de los virus. Entonces, empezamos, son rutas de aprendizaje. Ajá. Esto es, conforme van avanzando por bloques, bueno, pues, va creciendo la complejidad de los cursos. Empezamos con un curso que se llama Acércate a Internet, que es desde cómo prendo la computadora, cuáles son las partes de la computadora, y ven todo lo que es una computadora, ¿no? Que el celular es una computadora, los diferentes sistemas operativos que existen y la diferencia entre ellos, y que existen de uso libre y algunos que tienen que pagar para que vayan entendiendo todo esto de las tecnologías. Ese curso dura 12 horas. Esto es, si van tres veces a la semana, irán dos semanas, y en dos semanas ya sabrán encender una computadora, navegar de manera básica, entender que hay un procesador de textos y que existe el Internet. Porque me preocupa mucho, bueno, no me preocupa, sino es como de preocuparse de que, por lo general, los adultos mayores ya tienen un poquito más de dificultad para retener conocimiento, en mayor o menor medida de acuerdo a cada persona. ¿En qué lenguaje están impartidas estas clases? Bueno, yo he tenido la oportunidad de ver el material. Me parece muy claro, muy concreto, cómo fue este proceso. Bueno, pues mira, la persona que se encarga de dar los cursos de inducción básica es una orientadora vocacional y profesional que tiene estudios en psicología. Entonces, el vocabulario que usamos todos los facilitadores es sobre ejemplos y cuestiones que ellos hagan relación y entiendan que es una computadora, ¿no? Para iniciar y que entiendan que existe una memoria RAM, ¿no? O que la computadora necesita un CPU para funcionar, hacemos la analogía entre un carro, ¿no? Así de, puedo tener mi carro, la carcasa, ¿y qué pasa si no tiene un motor? Pues no arranca, todos dicen, ¿no? Por experiencia de la vida y que saben, los adultos mayores saben muchísimas cosas. Entonces, hacemos analogías con cosas que ellos ven. Pero los adultos mayores, ¿cuáles podrías tú decir que son las dudas que presentan con mayor frecuencia los adultos mayores? La primera dificultad que nos topamos es el uso del ratón. No son tan hábiles en el uso de él, entonces, primero le tienen miedo. Tenemos ciertos programas y nos valemos de ciertas actividades en las tecnologías de la información que nos ayudan a enseñarles que el uso del ratón es bastante sencillo y hay que agarrarlo con mucha fuerza, pero firme, ¿no? Firmeza. Exactamente. Las dudas que más se topan es si va a explotar, que si les borran un documento, ¿a dónde se va a ir? Porque tienen mucho miedo, porque generalmente las computadoras son del hijo o son del nieto y sienten que van a borrar información importante. Exactamente. ¿Qué estrategias utilizan precisamente para esto? O sea, comprende que sí puede ser a lo mejor alguna información delicada, pero no por el hecho de que le aprietes una tecla, ya se va a borrar. ¿Qué estrategias utilizan también para hacerles entender o para entrenarlos, por decirlo así, en el uso del teclado o en el uso del mouse? Independientemente de las horas que tienen en aula con la facilitadora, les pedimos y les sugerimos que hagan horas prácticas, horas autónomas. Es un hecho que la computadora es un gran porcentaje, mucha práctica, ¿no? Claro. Si aprendes a encenderla, puedes estar encendiendo y apagando, encendiendo y apagando para mecanizar un poco el proceso de encendido y apagado. Y sobre todo con los adultos mayores nos pasa, si tienen la clase este sábado y después hasta el siguiente sábado pasa una semana y empiezan, sí, justamente a olvidar pues dónde estaba el botón del encendido. Claro. Entonces tratamos de comprometerlos, además de que, bueno, en el Centro de Inclusión Digital se sienten bastante a gusto y comprometidos y entonces ellos gustosos van todas las semanas y pueden hacer sus horas prácticas y empiezan a darse cuenta y empiezan a explorar por ellos mismos y a tocar las teclas y sí, a darse cuenta que no va a pasar nada, ¿no? Que la computadora no funciona por sí sola ni borra las cosas y que necesitan una instrucción para funcionar y que la instrucción la van a dar ellos y ellos tienen el control sobre a dónde van a entrar. Claro, porque además esta es una cosa, algo muy importante, aparte de que te comentaba hace rato que si el lenguaje era muy claro, muy básico, muy sencillo, ¿qué hay con la paciencia? Porque tú sabes que de repente uno, tenemos al adulto mayor en casa y obviamente estábamos hablando ya de esta diferencia de capacidades en cuanto a retener conocimiento. ¿Cómo lo manejan ustedes allí? Bueno, además de la paciencia, que no nos cuesta trabajo, la metodología de Punto México Conectado es trabajo en equipo, trabajo colaborativo. Incluso las aulas están diseñadas de manera que puedan quedar en computadoras en equipos de cuatro personas, cada quien con su propia computadora. Esto es, si la facilitadora está con alguien tratando de enseñarle algo, ellos puedan tener comunicación y sacarse de dudas uno al otro. Claro. Siempre en las mesas hay uno que capta más rápido e intenta ayudar al otro y entonces eso va haciendo que se comuniquen entre todos y formando una comunidad, una comunidad de ayudas sin que ellos se den cuenta, ¿no? Porque entonces voltean y le dicen al vecino, ¿y qué dijo? Entonces empiezan a ayudarse, no, pues que pícale aquí, ¿qué dijo esto? Y hacemos mucha dinámica de trabajo en equipo porque, y les enseñamos que los únicos responsables del aprendizaje en este proceso son ellos. Ellos, claro. Nosotros somos los facilitadores, las guías para que lo logren, sin embargo, el compromiso y las ganas que ellos lo echen harán la gran diferencia. Claro. Se nos está pasando muy rapidísimo este programa, nos tenemos que ir otra vez a otro corte. 399-0126 y 399-0127 son los teléfonos del Centro de Inclusión Digital Punto México Conectado en Cuernavaca. Vamos a un brevísimo corte y regresamos para concluir este tema. Estamos de regreso en Voces Adultos Mayores. El tema del día de hoy es el uso de las tecnologías de la información en los adultos mayores. Estamos con Yarali Trujillo. Correcto, ¿verdad? Yarali Trujillo. Ella es la encargada del Centro de Inclusión Digital de Punto México Conectado de Cuernavaca. Correcto. Voy a repetir los teléfonos. 399-0126, 399-0127. ¿Hay redes sociales? ¿Están presentes en el Facebook, por supuesto, o no están? Sí, estamos presentes. Estamos presentes a nivel nacional. Es un programa nacional. La página de internet es PMC. PMC, que es punto México Conectado. Punto México Conectado. Punto GOP. Sí. Punto MX. Encontrarán la información a nivel nacional. Específicamente con nosotros hacemos llegar la información vía correo electrónico una vez que crearon su correo con la intención de que los adultos mayores se mantengan en contacto con el correo electrónico. Les mandamos toda la información por ahí para que ellos lo chequen y estén cliqueando y estén haciendo uso de las tecnologías. Que empiecen a desarrollar esta familiaridad con el internet, con la computadora, es como la estrategia que obviamente tienen ustedes. ¿Es necesario que los adultos mayores tengan algún nivel de escolaridad para poder estar en sus cursos o no? Lo único requisito que tenemos es que sepan leer y escribir. Esto es porque van a trabajar con un teclado que tiene letras y lo mínimo que tienen que hacer es identificar las letras para poder escribir o generar algunas instrucciones para la computadora. ¿Quiénes son los que imparten estos talleres? Somos cinco facilitadores dando los talleres. Somos ocho en el staff de Punto México Conectados, cinco de ellos somos facilitadores, todos enfocados y con las competencias para poder dar las clases. Tenemos una psicóloga que da las competencias básicas, un ingeniero en informática que da las competencias avanzadas. Tenemos también el servicio de inglés, un segundo idioma que está a mi cargo y talleres de robótica incluso para la tercera edad. O sea que también se dan clases de inglés. Así es. A ver, entonces, ¿cuáles son los servicios? Ahora sí ya detalla un poquito más los servicios que dan en este centro de inclusión. Tenemos clases de computación, inglés, robótica, un taller de innovación y emprendimiento para los que quieren iniciar un negocio con el uso de las tecnologías de la información, todos los talleres de cultura digital que te comentaba sobre el uso de las tecnologías, uso libre de internet, préstamo de tabletas, con aplicaciones lúdicas, mientras los niños, lo que solemos hacer es las abuelitas luego llevan a los niños a tomar las clases y se llevan la revista. Lo que hacemos es pedir la revista y tratamos de incluirlas ya con las tabletas, les abrimos ahí las revistas para que estén ojeándola y empiecen a tener sus primeros acercamientos. ¿Cómo es esto? ¿El niño ya lleva una revista cualquiera y se la consiguen en formato digital o cómo es el asunto? La abuelita es la que llega y mientras espera al hijo lo que hacen es ella sentarse y sacar una revista o algo. Nos ha pasado varias veces. Lo que nosotros cuando lo detectamos es ir a pedirle a la abuelita, pues présteme su revista, se la cambio por esta digital. Obviamente nos fijamos con la revista, la descargamos en ese momento y la están ojeando. Ah, perfecto, para que también empiece a tener cierto acercamiento con la tableta. Para que vea que también como la hoja puede cambiar de manera digital. Claro, entonces las personas que ya nos están viendo, nos están escuchando y que quizás por internet también están captando la señal de este programa, ¿qué se requiere para inscribirse? El único requisito es presentarse. Les tomaremos su foto, una serie de datos personales que van a ser un perfil. Porque un perfil les preguntaremos sobre qué sabe usar en la computadora, si ya sabe inglés, con qué servicios cuenta en su casa y dependiendo de este perfil, el sistema nos arrojará el curso más cercano y de acuerdo a sus aptitudes que tenemos para ofrecerla. Nos queda un minuto para concluir el programa, pero nos gustaría saber si detectan algún caso en específico sobre algún usuario, obviamente adulto mayor, que valiera la pena que ustedes pudieran narrar o contarnos. Sí, tenemos muchos casos. Uno hace unas pocas semanas de una señora de una casa hogar para adultos mayores que fue agradecernos muy contenta porque después de unas semanas en la casa hogar tuvo un festival del Día de los Abuelitos y ella pudo descargar la música en internet y las letras porque ella toca guitarra y entonces sin que nadie la ayudara, ella pudo tocar la guitarra y sacar la letra y toda la partitura por medio de internet y entonces todas quedaron fascinadas. Entonces ella quedó muy contenta y fue agradecernos unas semanas después porque ya le habíamos abierto los ojos y los habíamos acercado al mundo de la tecnología. Y me imagino que así como esta anécdota hay todavía muchas más. Muchas más y queremos que sean muchísimas más. Por eso es que estamos trabajando todos muy arduamente para que todos tengan la oportunidad de acercarse. Y que bueno, hay que ya como manera de conclusión, digo, estamos hablando en este programa, en este capítulo específico de los adultos mayores que obviamente tienen espacio ahí con ustedes, pero este Centro de Inclusión Digital Punto México Conectado en Cuernavaca, ¿hay algún rango de edad para asistir? Nuestros servicios empiezan de los 6 a los 99 y más años, ¿no? Ya tenemos una socia de 105 años que está muy interesada en aprender, entonces no tenemos límite de edad. Perfecto, voy a repetir por último los teléfonos, 399-0126 y 399-0127, ellos están ubicados en la Plaza de la Luna, que está obviamente ahí circundando la Glorieta de la Luna, abajo de Famsa y... Megashus. Megashus, Megashus, se me va siempre este nombre. Famsa y Megashus, entonces está muy fácil de ubicarlos, están a nivel incluso del estacionamiento, ¿no? Pues Yarali Trujillo, encargada del Centro de Inclusión Digital de Punto México Conectado, muchísimas gracias por esta plática. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos dar a conocer el proyecto. No, muchísimas gracias a todos ustedes porque, bueno, finalmente ya se da cuenta la gente que este tipo de proyectos existen y, pues bueno, lo único que les falta a todos ustedes es levantarse de sus asientos e ir directamente, estamos aquí en Cuernavaca, no está lejos. Pues yo soy Gerardo Monsalvo y me dio un gusto enorme haber estado con todos ustedes. Recuerden, tenemos una cita la próxima semana aquí en Voz. Gracias. Gracias.